Hoy traemos una noticia candente que está generando gran debate en el Congreso y entre los ciudadanos. Se trata del proyecto de ley presentado por el parlamentario Guido Bellido, del Partido Perú Libre, que busca autorizar a minivans y ticos para realizar servicio de taxi en provincias. El proyecto, presentado en julio de 2022, ha pasado por la Comisión de Transportes del Congreso, presidida por el congresista Eduardo Saluana del Partido AP, y está listo para su debate en el Pleno del Congreso durante la sesión del martes 12 de marzo. Aunque la propuesta tiene como objetivo beneficiar a la población permitiendo más opciones de transporte, ha recibido críticas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Autoridad para el Transporte Urbano y la Municipalidad de Lima. Estas instituciones argumentan que la medida podría comprometer la seguridad y calidad del servicio. El proyecto de ley propone reducir los requisitos mínimos para que un vehículo pueda operar como taxi. Actualmente, se requiere que los taxis tengan un peso mínimo de mil kilos y una cilindrada mínima de mil cuatrocientos cincuenta centímetros cúbicos, según el Reglamento Nacional de Vehículos. Sin embargo, la propuesta de Bellido busca reducir estos estándares, permitiendo que los vehículos tengan solo novecientos kilos de peso y una cilindrada de setecientos noventa centímetros cúbicos. Para tomar una decisión informada, la Comisión de Transporte solicitó la opinión de varias entidades, incluyendo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio del Interior, la Municipalidad de Lima y la Autoridad de Transporte Urbano. De estas, tres respondieron, con la notable ausencia del Ministerio del Interior. La Municipalidad de Lima expresó su preocupación en una opinión emitida en 2022, señalando que el proyecto de ley carece del sustento técnico necesario para justificar su aprobación. Se enfatizó que se prioriza el beneficio social sin considerar adecuadamente la seguridad de los vehículos utilizados como taxis. El debate en el Congreso promete ser intenso, ya que se enfrentan los argumentos a favor de brindar más opciones de transporte a la población contra las preocupaciones legítimas sobre la seguridad y calidad del servicio. ¿Qué opinas tú sobre esta propuesta? ¿Crees que permitir a minivans y ticos operar como taxis es una buena idea o representa un riesgo para la seguridad? Déjanos tu comentario. Si lo que estás viendo hasta este momento te resulta interesante, quédate hasta el final del video y no olvides compartir el contenido. La polémica en torno al proyecto de ley presentado por el parlamentario Guido Bellido, que busca autorizar a minivans y ticos para operar como taxis en provincias, continúa generando fuertes reacciones tanto a favor como en contra. Ahora, con la adición de las opiniones de la Autoridad para el Transporte Urbano y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el debate se intensifica aún más. La Autoridad para el Transporte Urbano ha expresado su firme oposición al proyecto, argumentando que este va en contra del orden constitucional y de las políticas nacionales en materia de transporte urbano. Según la ATU, permitir que vehículos que no cumplen con los estándares mínimos operen como taxis limitaría su capacidad de regular el transporte en la ciudad, lo que afectaría negativamente a los ciudadanos al no contar con una red integrada de transporte terrestre urbano de pasajeros. Por su parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones también ha emitido una opinión desfavorable hacia el proyecto, destacando la falta de un análisis adecuado sobre los efectos de modificar los requisitos de peso y cilindrada de los vehículos autorizados para prestar el servicio de taxi. Además, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones señala que esta propuesta no necesariamente conduciría a una mayor formalización del servicio de taxi, ya que muchas personas que ofrecen este servicio lo hacen de manera ocasional y no están interesadas en formalizarse como taxistas profesionales. Además, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones advierte que la implementación de este proyecto solo empeoraría la situación actual del parque automotor en las ciudades, que ya está sobresaturado, y contribuiría a aumentar la informalidad y el caos en el sector del transporte. A pesar de las críticas y las advertencias de estas instituciones, la Comisión de Transportes del Congreso decidió aprobar el proyecto de ley con una votación mayoritaria. Esta decisión ha generado controversia, especialmente porque se tomó a pesar de las recomendaciones negativas de las instituciones consultadas. Uno de los congresistas que apoyaron el proyecto, Wilson Kispe, justificó su decisión argumentando su experiencia previa en el transporte de pasajeros. Según Kispe, los cambios propuestos estimularían la mejora del servicio y lo harían más accesible económicamente, a pesar de las objeciones planteadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sin duda, la aprobación del proyecto de ley por parte de la Comisión de Transportes del Congreso representa un paso significativo, pero el debate aún no ha concluido. Con las opiniones encontradas y las preocupaciones planteadas, es probable que este tema continúe generando discusiones y enfrentamientos en el ámbito político y social en los próximos días y semanas. Si te gustó el video, no olvides dar a like, suscribirte al canal y dejarnos tu opinión sobre este tema en los comentarios.